En Sobre la Mesa, nuestro editorial Participación decorativa y decisiones caprichosas La Alcaldía de Medellín anunció el pasado 29 de agosto un cambio en la ruta de priorización de los recursos del Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo para, según el alcalde Daniel Quintero, hacer frente a los efectos causados por la pandemia. Se trata de ajustar transitoriamente la destinación presupuestal desde las comunidades hacia programas y proyectos en las líneas de seguridad alimentaria, reactivación económica, salud, educación, fortalecimiento de liderazgos y garantías de derechos, según se lee en la página oficial. Durante el discurso de socialización de la iniciativa, el secretario de Participación, Juan Pablo Ramírez, aseguró la participación democrática, el aporte y el consenso comunitario, como imperativos en el proceso. Todo ello para que antes de finalizar el año, se planee y se priorice sobre el recurso público participativo de los próximos años y se palien las secuelas de meses de afectaciones a la vida cotidiana de los territorios. Luego del anuncio, quedan más inquietudes que ánimos y certezas, en especial porque algunas de las decisiones allí notificadas terminan siendo la corroboración de un horizonte difuso de administración y planeación en Medellín, que ponen en duda los verdaderos impactos de tal iniciativa. En primera instancia, queda un sabor mercadamente populista. No solo el alcalde anuncia la masiva entrega de computadores a cada niño en Medellín, los mismos que utilizan en Estados Unidos, sino que pone de manifiesto un deseo personal. Lo que quiero yo, dice, cuando es posible demostrar que fueron muchas de las organizaciones sociales de base de la ciudad quienes sugirieron dicho cambio en la destinación de presupuesto participativo, en una propuesta integral y solidaria de intervención económica, cultural, de salud, recreación y de vivienda. Aún con la pandemia en ciernes, cuya respuesta inmediata de la administración fue que técnicamente era imposible hacer cambios en la ruta de PP. Ahora que es el deseo particular del alcalde Quintero, parece que sí es posible, y para ello enmarca su discurso en la necesidad de la población infantil y juvenil de acceder a un computador para extender la escuela, y se pone a sí mismo como ejemplo, como creador de software a sus escasos 14 años. Lo anterior corrobora que el carácter participativo y democrático es incierto, y que dicha iniciativa solo sobreviene en momentos donde es evidentemente utilitaria a favor de la alcaldía. Una vez más, se lanza desde la administración lo que se hace parecer como una brillante idea, y la participación desde la comunidad se relega a la decisión sobre lo decidido, es decir, a la mera decoración y al formalismo. Que hayan asistido Ediles y otros representantes solo corrobora el acomodo y la selectividad de la alcaldía, para hallar la validación institucional de sus políticas, toda vez que para algunas consideraciones se apoyan los consejos comunales de planeación, las otras en las juntas administradoras locales y pocas veces en organizaciones de base y en las comunidades. La lógica de la administración del poder dicta que son las JAL el reflejo de la administración municipal en los corregimientos y comunas, cuya autonomía debe dar cuenta de un evidente protagonismo comunitario a partir de las propuestas a la satisfacción de las necesidades, solución de problemáticas y aprovechamiento de oportunidades que se encuentran consignadas en los diversos instrumentos de planeación local. Ello no parece importar, toda vez que bajo el discurso catastrofista de la pandemia y de sus incalculables e inesperadas afectaciones, se esconde una mediocre capacidad de planeación y de gestión del riesgo, venga este de donde venga. El mismo alcalde tuvo la oportunidad de modificar su plan de desarrollo local Medellín Futuro, teniendo como luces lo que apenas se avizoraba como una crisis inigual. Ahora, la solución a improvisar es la propuesta de acciones conyunturales a situaciones estructurales, amparadas en el deseo y no en el anclaje profundo de las realidades territoriales de los barrios, corregimientos y comunas. El alcalde, sus secretarios y por lo visto muchos de los ediles, aceptan y apoyan el desprendimiento del presupuesto participativo de los postulados de la planeación, que por demás están atados inexorablemente por la norma y por la ley. No es posible destinar los presupuestos si no existe de por medio un instrumento de planeación que justifique el gasto. No se trata de negar la necesidad del acercamiento a las herramientas técnicas y tecnológicas para los jóvenes y los niños de la ciudad, ni de negar el desarrollo del proceso y actividades necesarias en las áreas arriba mencionadas, sino que se trata que todo lo relacionado con estas nazca de un ejercicio reflexivo, que ponga de manifiesto un escenario donde los instrumentos y los objetos se integren con procesos de aprendizaje, formación y garantía de condiciones que potencien su uso. De nada sirve un computador a una de las decenas de miles de familias desconectadas de los servicios públicos, o a un niño cuya familia no puede pagar la conectividad, un plan de datos o la cuenta de servicios en aumento vertiginoso desde hace pocos meses, o a un joven que tenga que cambiar la escuela por trabajo, amén de las condiciones rampantes de la pobreza de la ciudad. Creer que la entrega de un computador significa de por sí la elevación del conocimiento y la capacidad creativa de quien lo recibe, no solo es absurdo sino políticamente infantil y populista por demás, cuando se anuncia airadamente la introducción de la ciudad a una revolución tecnológica, donde aún hay barrios donde no llega el agua, o comunas donde hay personas analfabetas en pleno siglo XXI. La ciudad asiste a la firma de un cheque en blanco, la alcaldía proponió un decreto transitorio que no ha construido, y los ediles ya asistieron a su aprobación. Solo a finales de este año se podrá conocer toda la estructura normativa que impondrá una nueva realidad, vista desde la administración municipal, cuya manera de afrontarla ya está decidida de antemano, y donde la participación comunitaria solo se dará decorativamente sobre lo ya decidido. Bien dice el antropólogo español Manuel Delgado, en este sistema la participación es la decisión del dominado en su propia dominación.